Tiene la palabra el diputado Torres. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Voy a tratar de ser breve y concreto para no ser redundante sobre algunas manifestaciones, algunas preguntas. La primera tiene que ver con el cronograma de los vuelos de cabotaje. Si en este interín, a la finalización del aislamiento obligatorio, están contemplados vuelos de cabotaje para casos excepcionales, como por ejemplo en mi provincia tenemos muchos casos de pacientes de la obra social de la provincia que han sido derivados a Buenos Aires por distintos tratamientos médicos y han quedado varados en Capital Federal y no pueden volver por tierra, que es el convenio que tiene la provincia hoy con una empresa de transporte. Es factible conveniar con la provincia para hacer algún vuelo de manera excepcional antes de que finalice el aislamiento obligatorio y eventualmente cómo está previsto el cronograma de los vuelos de cabotaje. Después, en relación a las empresas de transporte de larga distancia, la verdad que nos comunicamos con muchas y el diagnóstico es el mismo, la verdad que está en una situación crítica, en el mismo sentido las bocas de expendio también de hidrocarburos, que es complementario también, y el problema fundamental radica en que no están incorporados en el decreto de necesidad y urgencia 332, porque son servicio esencial. Existe la posibilidad de contemplarlos bajo algún criterio objetivo, como por ejemplo la baja de la facturación, que esto es comprobable en términos impositivos, una baja por ejemplo de más del 50%, que es la realidad de la gran mayoría de las empresas, y si hay algún tipo de gestión a través del ministerio con las áreas de competencia. Después, otro punto también que tiene que ver con la SUBE, en qué estado está la nominalización de la SUBE, que en su momento se estaba avanzando con distintos distritos, principalmente para eventualmente poder segmentar de manera eficaz el subsidio directamente a la demanda, si esto se puede usar también para esa trazabilidad, ponerla a disposición de posibles focos de contagio, y escalonar también el transporte público de manera progresiva, una vez que finalice el aislamiento obligatorio. Por último, un tema que tiene que ver con mi provincia, hoy no hay temporada de pesca, pero esperemos que en breve se pueda reactivar la temporada de pesca, nosotros tenemos uno de los puertos que son estratégicos para todo el país, de las principales capturas de pesca, que es Rawson, y la verdad que la provincia está en una situación muy compleja en términos fiscales, ver la posibilidad de conveniar con el Ministerio de Transporte para poder realizar el mantenimiento y el dragado del puerto. Para cerrar, a modo de propuestas, si hay algún tipo de debate por alguna red social, me parece oportuno que se siga por ese medio y no perdamos el tiempo de la comisión en cosas que no sean de competencia de la misma. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, ministro. Gracias, diputado.